En este momento, como usted puede observar, estamos en la categoría prejuvenil, salieron 15 equipos. Pues contento, la verdad, muy feliz por la acogida de los demás profes. Viene el profe de Saltamonte, de Campo Alegre, el profe de Aipe, y los demás que son de la parte de Neyman. Pero feliz, contento por este festival departamental. Nos estamos basando, digamos, en una preparación para los Juegos Súperate del 2022. Sí, señor. Pues la verdad, junto con la rectora, que es la presidenta del Club Piaget, la señora Sonia Cardoso, hemos hablado mucho respecto a la parte formativa y no dejar caer tanto, digamos, el voleibol, descuidar el voleibol de la parte de formación, de los semilleros. Entonces, lo que queremos por medio del Club, Colegio Piaget, es que tenemos las dos instalaciones, es hacer eventos, ahorita estamos departamental, que estamos con un objetivo muy grande, que es hacer un nacional acá, en la parte de lo que es prejuvenil, juvenil, infantil. Bueno, en estos momentos estamos con el mismo objetivo del año pasado, volver a quedar campeones en las cuatro categorías en femeninos, infantil, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil femenino. Y llegar a la parte nacional, consúperate, pues, por lo menos con las dos categorías, prejuvenil y juvenil, ya que hay un buen proceso, y hay unas excelentes jugadoras que quieren un buen recorrido. En la parte masculina, pues, el juvenil masculino quedó su campeón en Juegos Nacionales, ahorita en Armenia, los del año pasado, 2021, y, pues, es volver a repetir, digamos, entrar a los Juegos Nacionales. En la tarde tenemos la parte masculina, solamente hasta el mediodía femenino y en la tarde solo masculino.